Sígueme en TikTok como arroba elgranrenso, no lo olvides, ¿ok? Está genial, ¿ah? Ya, Jesús, hacemos intercambios. Ya todavía no he hecho ningún intercambio, ¿ah? He visto como cuatro paquetones y todavía no me han animado a intercambiar. Pero también voy a ir al local del Tío Berlín para hacer intercambios. Miren, aquí venimos al Red Ranger. Estamos haciendo la apertura de 10 sobres, ¿ya? Apertura de 10 sobres y ojalá que me toque unas figuritas especiales. No, hasta ahorita me están tocando especiales en todos los sobres. Eso es lo que veo, Gran Renzo, el Tío Berlín no se limita, ¿no? No, la verdad que no. Mira, en todos los sobres te da las tarjetas. Acá está la tarjetita, mira. Mira esta hermosa figura. Cacaroto, por favor, bótame el guau, Cacaroto. Muy bien, Cacaroto, estás trabajando perfecto. Te ganaste tu chifa. Acá tenemos la rompecabezas. Vamos, por favor, ¿en cuántos taps estamos? Chicos, apoyen con los taps, por favor. Los que están en el directo, su labor de poder apoyar al Gran Renzo, porque somos una familia, es tiki-tiki-tiki-tiki en la pantalla. Apóyame con los tiki-tiki. Tú que estás viendo en directo, acá sígueme en TikTok. Tu corazón y tu comentario. Si estás encantado, eres de provincia y quieres llevarte este álbum de Power Rangers oficial, déjame tu mensaje acá en TikTok. Sígueme en esta plataforma como arroba elgranrenzo. Y acá tenemos la 152, otra figura básica. Haciendo la apertura, ¿cuándo se da eso para ahí? Ah, el Tío Berlín no publica, amigo Jesús, en sus plataformas digitales, en Facebook. Publica cuando hace intercambios de sus colecciones. Así que te invito a que vayas a su plataforma del Tío Berlín y de esa manera ahí te vas a informar de cuando hace intercambios, alguna colección nueva que va a sacar, así y demás, ¿no? Pero yo ya le estoy proponiendo dos cositas al Tío Berlín para este año. El álbum de Dragon Ball Z, correcto, de Chile, versión peruana por su marca Berlín, que me gustaría que lo saque. Y un álbum licenciado de Thundercats, ¿no? Que eso sí me lo compro por cajones, ¿ah? Porque me van a pedir hasta tan amandable esa colección, ¿ah? De Thundercats. Hay muchos fanáticos de Thundercats aquí en Perú, me consta, ¿sí? Y también en México. En México también me consta que hay muchos fanáticos de Thundercats. 157 por acá, otra figura básica. Tapen la pantalla, por favor, tiquitiquen la pantalla. Otra figura básica. Y acá tenemos otra rompecabezas del Megazor. Bueno, seguimos con el unboxing de los Power Rangers, una colección 100% licenciada. No se olviden, por favor, sí, por favor, seguirme acá en TikTok, en la rechita más, para estar siempre conectados con todos ustedes, porque este 2024 hay novedades de Chile, hay novedades de Tailandia, y también imagino yo que el Tío Berlín no se va a quedar de brazos cruzados. Y este 2024 nos va a ofrecer más, más y más colecciones muy interesantes. Siguiente tarjeta por acá, miren, acá está la tarjeta y es muy buena. La calidad es extraordinaria del Tío Berlín. Genial, acá está la figurita. Ahí lo tenemos, miren, el cuerpo completo. La figura por acá, recinto 16. La especial. Y acá tenemos tres figuras más. Miren, esta escena me encanta. Miren, HDA. HDA, HDA, la imagen. Uf, cuando te muestre el armado de esta colección, te vas a quedar, pero así, perplejo. Miren, escenas de la serie clásica. Gran Renzo, mi papá le encanta. Vamos, tap, 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 tap en la pantalla. Y no se olviden, por favor, seguirme acá en TikTok, en la flecha más, porque este 2024, el Gran Renzo se compromete a realizar entrevistas internacionales, nacionales con el Tío Berlín, muy bien, y geniales aperturas de sobres y todo lo que te encanta, ¿ok? Solamente por acá, por TikTok, repito, me encuentras como arrobaelgranrezo y te invito a que me sigas en esta plataforma digital llamada TikTok, ¿ok? Vamos por acá. Estamos culminando con la apertura de los sobrecitos de la empresa Editora de Berlín y su colección de Power Rangers básica. Tenemos acá la Yellow Ranger Trini. Aquí están los Power Rangers, que me gusta, me fascina, me encanta. Muy bien, aquí está. Siguiente figura, 128, la especial de la Pink Ranger. Y por acá tenemos el logo, sí, la marca de Power Rangers, acá está, ¿no? Miren, Mighty Morphin Power Rangers. Ustedes se imaginan si el Tío Berlín hace lo mismo que hizo con esta colección de Power Rangers. Como Gran Renzo, sacar un álbum de los Thundercats con imágenes de las, con pantallazos o imágenes de la serie y tarjetas de Leonor, de Chitara, pues es un deseo que yo tengo, ¿no? No significa que se haga realidad, pero me gustaría mucho que después de aproximadamente varios años, así como pasó con Power Rangers, que te estoy presentando este material, hace tiempo, hace uf, en los 90, cuando seguramente muchos estaban en preparación, la empresa que ya no está ahorita sacando colecciones, sacó el álbum de Power Rangers, de los Thundercats, bueno, de Power Rangers, y ahora la tenemos en una nueva versión por parte de Berlín. Así que Berlín nos cumplió el deseo a todos los fanáticos de esta grandiosa serie. Pero ahora le faltaría, en este caso, sacar un álbum de los Thundercats, ¿no? A mí me encantaría en particular sacarlo, y acá hay muchos fanáticos, ¿ah? Sí, cuando hice un TikTok de las zapatillas de Thundercats, la gente se activó, la gente, uf, empezó a saltar por la zapatilla, y sacar una colección de Thundercats, porque eso es ya netamente viable, es básicamente enfocarse en el público adulto, ¿no? Y si el niño lo va a comprar, pues a buena hora, ¿no? Para que conozca un poquito de los Thundercats. Pero la colección, yo creo que iría dirigida para el público adulto, ¿no? Porque es una serie, pero uf, de hace años. Hola, Beto, la verdad que sí, podrías averiguarlo en su página del Tío Berlín. Siguiente tarjeta por acá, tenemos a la Pink Ranger, aquí está la figurita del Megazord, ya estamos completando la rompecabezas, y si alguien tiene figuras de esta colección, intercambios, ¿ah? Otra figura especial de la cabeza del Megazord, la pose genial del White Ranger, que está genial, la Yellow Ranger, y por acá tenemos otra figura espectacular. Vamos con los dos últimos sobrecitos, no se olviden, por favor, seguirme acá en TikTok en la rechita más, soy el Gran Renzo, ¿sí? Y de esta manera te estoy presentando los unboxings coleccionables aquí por TikTok. Muy bien, penúltimo sobre, me encanta esa tarjeta, está hermosísima, Kakaroto, qué espectacular tarjeta. Uy, esta figura también está genial, el Green Ranger. Ajá, me encanta, me encanta. Así que, Tío Berlín, por favor, te voy a etiquetar en este videíto, danos un álbum de los Thundercats oficial con tarjetas, por favor. Ahí está Trini, por acá tenemos una troquelada y un rompecabezas. Esta es de los primeros números, ¿ves? La número 3. La primera figura forma un rompecabezas. Y de esta manera finalizamos este unboxing de los Thundercats. No se olviden, por favor, seguirme acá en TikTok, porque te voy a estar contando mucho chimichimia. Así que acá, en la flecha más, tu corazoncito y tu comentario. Último sobrecito de este paquetoncito. Tapen la pantalla, por favor. Tenemos aquí al Megasordios mío. Está bellísima esa tarjeta, Kakaroto. Wow, qué genial, la belleza de un producto licenciado. Tú sabes, Kakaroto. La troquelada, la máscara, bueno, la cabecita del Megasord. Y por acá, básica. Esta está buenaza también, a mí, la belleza del producto licenciado. Y aquí tenemos otra figura. Muy bien, este fue el unboxing de los Power Rangers. Una colección muy bonita, muy genial, hermosísima por todos los lados donde tú lo quieras ver. Y si quieres informarte de este y más productos 100% licenciados, aquí está. Tenemos en su plataforma TikTok, correcto. Está en Facebook, está en Instagram y también en YouTube. Búscalos como Editorial Berlín. La única esperanza del Perú para darnos materiales 100% licenciados. En el caso de álbumes. Pronto más noticias y muchas gracias. Nos vemos.